Y ahora el momento va a conocer un dúo que llega desde Venezuela, de hecho se estuvo presentando en el Summerfest este fin de semana Ellos son La Melodía Perfecta, estuvieron con nosotros, estas son las imágenes La Melodía Perfecta No mucho, solo un poco, y es que tú me tienes loco, no creí ponerme así Y es que el amor es así, solo quiero estar junto a ti, a ti, solo quiero estar a tu lado, solamente a tu lado Dios quiere estar contigo, Dios quiere estar conmigo, cuando me besan me hace bum bum, el corazón me hace bum bum Dios quiere estar contigo, Dios quiere estar conmigo, cuando me besan me hace bum bum, el corazón me hace bum bum Si hablamos de Venezuela, hablamos de ritmo, ahora están en Paraguay, La Melodía Perfecta, bienvenidos Gracias, gracias, muy agradecido de venir aquí a Paraguay, nuestro primer show internacional Con grandes estrellas como lo dicen CO, J Balvin, Brian Mayer, del género urbano, cada quien representando su país Y nos tocó hoy, esta vez a nosotros, representar a Venezuela, con mucho cariño lo vamos a hacer Junto a mi hermano Gabo, hasta regalarle nuestra música que venimos haciendo ya durante 7 años Y de verdad que gracias a Paraguay por recibirnos con los brazos abiertos Los venezolanos llevan el ritmo en la sangre y bueno, ustedes son una prueba de eso Si, bueno, somos muy caribeños nosotros, también todos nuestros genes son de muy fiesta De mucha fiesta, de mucho sonreír, de mucho chiste Y gracias a Dios podemos plasmar todas esas cosas en la música Cuando hablamos de música, estamos haciendo ahora cosas increíbles, bastante diferentes Y están causando cosas muy importantes afuera Y una de esas muestras es esto, estar aquí hoy en Paraguay junto a estos grandes artistas ¿Cómo nace esta melodía perfecta? Y me imagino que es lo que buscan todos los días Sí, de hecho fue algo muy elocuente en realidad el nombre porque antes éramos un formato de un trío Y luego pasamos al cambio que fue un dúo a trabajar con mi hermano Este, fue un estudio que daba poquito para culminar la grabación Y uno de nuestros compañeros dijo la melodía perfecta, pero lo dijo así como eslogan Pensé como experimentar todo esto de la música Papá nos dijo que por qué estar en el mismo gremio Por qué hacer los dos lo mismo y competir entre nosotros Si podíamos fusionar todas las ideas y hacer una agrupación Fue cuando nace Melodía Perfecta Y es súper divertido poder trabajar con mi hermano Aparte que hay mucho más química, hay mucho más feeling en tarima y eso lo transmite a la gente Mostramos lo que somos realmente en la vida cotidiana Y eso le gusta mucho a la gente y obviamente a nosotros también Porque no tenemos que actuar, no tenemos que hacer ningún tipo de papel Sino simplemente mostrar nuestra naturalidad Hey, ¿qué tal familia? Les habla La Melodía Perfecta y queremos saludar aquí en Gio A Periodismo Joven, gracias por el apoyo Paraguay se les quiere muchísimo por aquí La Melodía Perfecta, cinco estrellas papá